Hey buenas a todos, aquí WillRx comentando y os traigo otro nuevo gameplay del mapa de Hydro en esta ocasión Como estáis viendo estaba utilizando la Peacekeeper que bueno fue de las primeras partidas que jugamos en este mapa Y bueno, como estabais viéndola, de hecho la llevaba con cargador ampliado puede ser y empuñadura No recuerdo prácticamente como la llevaba, pero bueno, no llevaba ni silenciador ni nada por el estilo Así que imagino que llevaría cargador ampliado y empuñadura Pero bueno, como os decía, estábamos jugando en este mapa, el mapa de Hydro, baja confirmada, multi equipos Creamos cuatro equipos de tres, así muchos piques, ser a todo el rato morir, coger chapitas Al final conseguimos ganar y remontarles, aquí como estáis viendo es matar a uno, vas corriendo por la chapita Morías un montón, sales, te matan a todos, te vuelven a matar, te vuelven a matar O sea que era súper entretenido, encima muchos piques en plan ahí para haber grabado cualquier live, pues imaginais, ¿no? Conseguía matar a alguien con el tomahawk y ya se levantaba diciendo ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Luego ya al final decían como, vale, ha sido tú otra vez, ¿no? Aquí por ejemplo veis que gente entra, se espera en un sitio, se espera en otro Digamos que bastante entretenido jugar sobre todo en LAN que no hay ni problemas de conexión No hay problemas de nada y puedes levantarte y darle una colleja al que te acaba de matar, ¿no? Campeando, entonces es mucho más divertido Pero bueno, como estáis viendo, mapa de Hydro Es un mapa que después de pensarlo bastante bien me parece que creo que es demasiado no ancho Porque bueno, si está bien, es verdad que es bastante ancho por un lado, puedes ir por un montón de sitios y demás Como no es normal porque el resto de mapas está como muy definido en los caminos Pero justamente esta zona donde estoy ahora es justamente donde debería empezar el mapa Es decir, todo esto que queda atrás no lo veo útil, la verdad O sea, me gustaría que fuese como justamente aquí, que empezase aquí el mapa y todo lo anterior pues quitarlo Aunque es verdad que no hay gente allí ni nada, pero al estar, ser tan grande en ese sentido No me gusta demasiado, pensé que iba a ser el mapa que más iba a molar de todos Pero ni por los colores, ni por cómo es Me acaba de gustar, ¿no? No sé, no me acaba de convencer Pensé que el tema del agua iba a ser diferente No simplemente una ola que pasa un segundo y ya No sé, no me ha acabado de convencer También os digo que, bueno, he jugado lo que jugué el otro día en los estudios O sea, que no he jugado yo tampoco en mi casa ni nada Aquí veis la ballesta que... Recuerdo además que justamente cuando me até con la ballesta, creo que era Hatch No recuerdo quién era Pero se me ando diciendo, ¿cómo puede ser que me haya matado con la maleta ballesta? Pero bueno, como os digo, la verdad es que es un mapa que me ha decepcionado un poquillo por el tema del agua Pensé que iba a ser algo más espectacular Pero bueno, aún así me encanta que haya formas de interactuar con el mapa Ya os digo, el tema del agua Que haya zonas en las que puedes ir, subir Que haya varios niveles, que es lo único que han puesto en este mapa Que me gusta bastante, que puedas ir del centro hasta arriba y demás Pero bueno, otra cosa curiosa también que os quería enseñar en este vídeo Y aquí finalmente, bueno, ganamos la partida De las 75 chapitas y ganamos un italiano Y no os recuerdo quién era el otro Y yo Y ahora aquí, bueno, les dio por jugar justamente antes Demolición y uno de los de Charlie Intel Ya sabéis, la página web en la que meten toda la información antes y demás De Call of Duty Pues dijo, yo juego siempre hardcore Bueno, extremo, quiero jugar en extremo, no sé qué Bueno, bueno, vamos a jugar extremo Yo tenía aquí mi clase con la fal Y me puse con la fal Y vais a ver exactamente lo que ocurrió Que se les quitaron las ganas de jugar extremo Pero volando Estábamos jugando contra ¿Quién era? Optic Nadeshot, si no me equivoco Y Alié Y no sé quién eran los otros dos Pero el caso es que empezó la partida Maté a uno O sea, son mantos Maté a otros dos Y ahí veis que mato al cuarto Y dicen, vale, vale O sea, esto no nos gusta el extremo Quitamos el extremo Y yo estaba diciendo ya y riéndome de ello Y digo, no queréis tanto jugar extremo y demás Y bueno, aquí dijeron que no Que se acababa la partida Que querían jugar otra cosa Y fue cuando jugamos la partida anterior de baja confirmada Así que nada, si os ha gustado el vídeo Simplemente votadlo Decidme qué es lo que queréis Y nada, os intentaré subir Ya sabéis que no puedo subir vídeos muy cortos Perdón, muy largos Pero nada, es lo que hay Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos la próxima Adiós